Gracias. 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 Por tanto, lo que pedimos y lo que venimos a emplazar es y a reclamar son tres cosas. Primero, que el dueño del aeropuerto, el titular del 99,9% del aeropuerto se comporte como tal. Y deje de hablar mal del aeropuerto y de Castellón y de hacer una publicidad negativa. Que cumpla con su estatuto de autonomía, con el nuestro, con el de todos. Que dice en el artículo 49, en su punto 12, que es competencia exclusiva la promoción turística. Y que dado que lo está haciendo en exclusiva la diputación provincial, la promoción de la provincia en aquellos lugares de los cuales queremos que venga riqueza y empleo, que nos ayude. Es decir, por tanto, que colabore. Es uno de los cinco convenios que el presidente Moliner le solicitó. Demandamos, además, ayuda en materia de promoción turística. Y además le pedimos que no se esconda. Le pedimos a Chimo Puig que no se esconda. Que apoye públicamente y respalde su aeropuerto. Que lo apoye públicamente.